Oigan, no le quise decir a Carmen, pero yo traje mi de este lleno de ángeles, mira. Ajá, yo soy un angelito. Todas nosotras estamos. Sí, yo soy un angelica. Casi ni nos habíamos dado cuenta de tu collar. Pasa tan desapercibido que ni se vi. Ni lo habíamos volteado a ver. ¿No sabías que eran ángeles? No, no lo sabía. Ay, tosiste. Oigan, Elizabeth. ¿Te hiciste pipí? No. ¿Tosiste y te hiciste pipí? No, pero nunca has tocido y se te salió un lugar. No, sí, tosiste. Mejor que pasa mucho. Oigan, acerca de, hablando de los gases y de las preguntas de los niños, ¿Qué onda que el otro día, Isabela, mi hija, me dice, Oye, ma, ¿por qué huele un gas? Un pedo. Ay, no le digamos gas, sí, suena como de cabello. Sí, hay que decir pedo, es que es de modo. ¿Pedo? ¿Un pun? ¿Un pun? ¿O un pun? ¿Por qué suena un pun? Sí, un gas. ¿Qué le hubieras preguntado? ¿Tú qué contestas antes a preguntar a tu niño de cinco años? ¿Qué? ¿Seis años? Porque depende de lo que comiste, mi hija. Pues sí, como diría un amigo mío. ¿Qué? Uno no caga rosas, hijito. No, no, Isa, pero en serio que estás haciendo una pregunta donde tú tienes que contestar. A ver, las plumas salen con olor, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú por qué pensarías que un pun huele? Yo diría que por lo que te comiste, porque es evidentísimo. Cuando eres chiquito, ya sabes, cuando la panza... Por ejemplo, yo cuando era intolerante a la lactosa, me daba mi mamá mi chocomilca en la mañana y... Ay, pobre de ti, mi cielo. Fui, fuf. No, oye, fuf. Pues bueno, el olor de los pedos proviene de pequeñas cantidades de sulfuro y azufre tal cual. O sea que cuando le contesté esto, se quedó idéntica. Entonces me hace otra pregunta y me dice... Bueno, pero entonces, ¿por qué los punes hacen ruido? Eso sí depende del ángulo. ¿Del ángulo? No. Yo creo que depende... O sea, ¿qué contestas tú, por favor? ¿Por qué los punes hacen ruido? Yo creo que depende... Sí, porque no sale nacido. Sí, porque no sale nacido. Sí, porque no sale nacido, ¿no? Del alimento que hayas metido, entra, sale... No, 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 lo que comes... Regresa la pregunta número uno de por qué huelen. Porque cuando comes coliflor, cuando comes cebolla... ¿Hay alimentos que te hacen más peor que otros? Que los frijoles no son tan hediondos, digamos, pero más seguidos. Pero son pedorrones. Pero, a ver, ¿por qué suenan? Ay, ustedes me dicen... Yo creo que de la carga... Es un tema que me apasiona. De la carga gaseosa, porque... ¿No? ¿Qué? Sí, sí me apasiona. Porque de la carga gaseosa... O sea, ¿cómo se dice? La composición química. Pues todas están equivocadas, porque me metí a su Twitter y saben qué me contestaron y tienen toda la razón. Que es dependiendo qué tan cerradito tengan el culito. No es cierto. ¿Cómo? No, no, no. Sí, no, no. Es dependiendo del músculo. No, no. Te reto. A ver, molcas... No, no me vas a retar, pero a ver. No, pero molcas se echa A y B. Exactamente. Y es el mismo culito. ¿También mi molcas se echa A y B? Exacto. Personas de los ambos sexos tienen una variedad de peritos. Espérame, Rey. Los ruidos son producidos por la abertura anal. Yo estoy diciendo que ten con los ruiditos. Por eso dije que el ángulo... El ángulo... Ah, ah, ah. Entonces, sí. Claro. Si estás acostadita del ladito, pues por ahí sale... Exacto. Exactamente. El ángulo. Tuviste toda la razón. Ahora, la tercera pregunta que te quiero... Por ejemplo, la premisa es básico, por ejemplo. Eso lo aprendes desde muy chica. Claro. Oye, pero si toses y estás parada... ¡Truido! ¡Estás cerrado! Sí. O si te lo quieres aguantar, ¿qué haces? Y sale todavía con más ruido el mendigo. Como anoche con mi marido, que yo decía... No me vayas a hacer pasar esta vergüenza. Me la hizo pasar. Y yo... Y yo, ¡ah, caray! ¿No? ¡Ah, caray! ¿No? Y luego, lo que ya... Si el sulfuro... La sulfura... Que el azufre... Que el azufre... Oye, ¿cuánto creen que... Produzca una persona de gas al día? ¡Doce! ¡Doce plumas al día mínimo! Tú dices doce. Hay días que no me he hecho pedos. ¿Eso crees? Pero como la armas de pedo, hija. Pues la respuesta... ¿Correcto es? ¿Qué hora ya es? ¿Catorce? ¿Tú estás? ¡Ah, qué cerca! ¿Cuándo no tienes nada que hacer? ¿Qué haces? Uno, dos, tres, cuatro... Pues tuviste la respuesta correcta. Y si lo midiéramos... Y neta es que yo he aprendido tantas cosas. Yo sería. Si lo midiéramos en litros, señoras... ¿Cuántos litros sería? ¿Un litro de pedos? ¡Un litro de pedos! Hasta las más guapas del mundo. Otra pregunta. ¿Los hombres se pedorrean más que las mujeres? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí. Lo que pasa es que lo hacen más abiertamente, por lo menos. Es que tú eres tan lista. Ah, muchas gracias. Porque no tienen vergüenza, porque no tienen pudor. Entonces, bueno, no todos los hombres, ¿verdad? Pero sí, nos pedorreamos idénticos. Solo que ellos... Catorce y catorce. Las mujeres somos más pudrosas. ¡Litro y litro! Oye, ya te echaste tu litro de pedos. Otra pregunta sería... Oye, contaste tus pedos hoy, no. Híjole, me quedan seis. Traigo un excedente. Estuvo buenísimo. Es que entonces se volvieron dieciocho. Mi amor, me voy a quedar... Exacto. Me voy a quedar dos horas más en la oficina aquí abajo. Exacto, sí, por favor. No te conviene, nada más. Oigan, bueno, la otra pregunta sería... Algunas personas... ¿Nunca se pedorrean? No. Ay, no, ya. Mentira, cochina. ¿Eso es una tontería? Mentira, cochina. Mentira. Yo tenía una amiga que se creía tan perfecta, que ella decía que nunca le olían los pies, nunca le aprestaba la boca, nunca se echaba pedito. O sea, todo una perfecta. Es que se me dice que nunca había tenido una pareja. Así decía ella. Pues déjame una mentira, cochina. Ya sé, pero bueno. ¿Nunca le hicieron prensa, verdad? No siguió. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que hasta cuando nos morimos, el cuerpo se sigue pedorreando. ¿Cómo? ¿Ya después de... ¿Ya muerta? Es las últimas exhalaciones. Ya son las últimas exhalaciones. Y... ¡Tiring! Me cae que vienes bien hoy, ¿eh? Vienes entera. No, 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 no. Esto de los angelitos, a ver... Préstaselo ahí un ratito. Ay, es que es un tema que me apasiona, te digo, que me gusta mucho. Entonces, digamos que para acá se concluye eso. ¿El pedo, entonces, es un eructo? No. ¿Que salió del lado equivocado? No. Cada quien a su lado. Según el doctor alguno, el eructo es un pedo que cansado no podría dar al culo. Entonces ya se quedó aquí, digamos. O sea, es... Ajá. O sea, sube el esofago, digamos, y exhala. Y exhala. Entonces el otro se hace su camino, su recorrido. O sea que el eructo es un pedo que tomó el ascensor. Exacto. O que se echó en el, ¿sabes? En este como tobaban. Bueno, pues no, nada que ver. ¿Ah, no? Por supuesto que no. Un eructo proviene del estómago. Sí. Ay, sí. El pedo de doble. El otro, el pedo de los intestinos. Ok. Erupto. Pero ambos... ¿Cómo me choca esa palabra? Debería ser erupo o golpe, y no con C, porque se oye medio... Se oye más feo. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Cuando dices eructo, parece que erupitas. Oye, Real Academia... ¿Cómo dice lo que es mi hermana, María Gabriela? Nunca ha podido... Ay, hola. ¿Estás bien? ¿O te echaste o no? No, ¿qué pasó? Mi hermana Gabi, de verdad, mi madre está aquí, no me dejara mentir. Nunca ha podido eructar. No sé por qué razón, no sé qué tiene aquí. Ah, tendrá un problema del píloro. ¿Verdad? Pero, este... ¿A dónde van los pedos que nos aguantamos? ¿A dónde van? ¿A dónde van los pedos que nos aguantan? Ay, no sé, ¿a dónde? ¿A dónde crees que van? ¿A la boca? ¡Ay, se vio rico, venga! Así le comete un chicle. ¿A dónde van? No, por nada. Los pedos que nos aguantamos... ¿Se van acumulando? Sí. O sea, no lo dejas salir, ¿no? En ese momento de que estás... Porque no te lo puedes echar. Sí. No te lo puedes echar, Entonces, entra de nuevo a los intestinos. Pero eventualmente sale. Por eso. Y se van acumulando. Por eso ya van acumulando. Ah, por eso es el ruido. Cuando estás taseoso, tu vientre se... Ahí está. ¿Qué tal? El ruido no es el tamaño del agujerito. El ruido es el tamaño de los pedos que te has aguantado. ¿Qué tal el retorn... Espera. ¿Qué tal el retornijón que te da cuando te aguantas uno? Y empiezas así porque... Ahí va de regreso. Y entonces aquí se te sube... ¿Cómo se dice? Gotita fría. Exacto. Entonces, esto reafirma que los pedos que no se pierden solamente se demoran. Ah, qué bonito. O sea, la mate... Que no se transforma. No se pierden, no se destruyen, pero se transforman. No, no se demoran. ¡Eso está bonito! ¡Eso está bonito! Sí, ¿y usted con los pedos se echó al día? ¡Cantó a hacer un corte comercial y regresamos! ¡Vamos a hacer un corte y regresamos a nuestros divinos! ¡Qué bonito tema!